¡Suscríbete al canal! También de Netflix. En la historia, Sodi tiene el papel de una mujer ruda, fuerte e independiente, todo lo contrario a lo que ha venido haciendo profesionalmente, por lo que asegura que este papel la saca de su zona de confort. Además, la actriz mexicana aseguró que con este papel podrá mostrarle a su hija que no todas las mujeres deben ser bellas, y que todas son perfectas muy a su estilo. ¡Gracias!